Este secreto te hará ganar mucho dinero, el sistema secreto de la abundancia. Joey Vital, si entre tus planes está conseguir riqueza y prosperidad, solo tienes que hacer una cosa. La única cosa que algunas de las personas más ricas del planeta han hecho y están haciendo. Es lo que se ha escrito en varias culturas antiguas y sigue llevando a cabo hoy en día. Es lo único concepto que traerá abundancia y prosperidad a quienes lo practiquen, pero al mismo tiempo la mayoría de la gente tiene miedo de hacerlo. John Rockefeller lo hizo desde niño y se hizo multimillonario. ¿Cuáles son los secretos que puedes hacer que quienes lo aplican se conviertan en millonarios de éxito y mantengan una prosperidad duradera? ¿Cuál es el secreto que funciona para todos? Sígueme hasta el final de este video y te lo revelaré. Llevo muchos años trabajando con los programas mentales de miles de pacientes y participantes de mis conferencias y sin duda puedo garantizar que la abundancia económica reside en una sola cosa, reside en descubrir cuatro secretos extremadamente simples. Sin embargo, estos secretos no son fáciles de encontrar. Lo que ocurre es que estos secretos son absolutamente desconocidos para la mayoría de las personas, sobre todo para aquellas que no tienen un conocimiento profesional sobre el funcionamiento de la mente humana, por lo que me propongo revelar estos sencillos secretos para que la abundancia y la prosperidad no se desvíen de tu vida y por el contrario, que puedan acceder a las ganancias económicas que siempre has soñado. La idea es que accedas a estos secretos y a partir de ahí lo transformes en una práctica en tu vida que te permita ser realmente exitoso. Y si estás aquí viendo este video, no es una casualidad, es porque estás en el momento exacto de aprender estos cuatro conceptos con la metodología adecuada para convertirlos en verdaderos impulsores de la abundancia de dinero en tu vida. Primer secreto. Dar para recibir. Hay una pequeña historia que dice así. Había un hombre al que llamaban loco, porque cuanto más daba, más recibía. Parece que cuanto más damos, más recibimos. Esta es una de las leyes universales que dice, si quieres recibir, primero debes dar. No hace falta estar en una gran condición o tener mucho dinero o muchas cosas para empezar a dar. Al dar y compartir lo poco que tenemos, abrimos el almacén del universo y permitimos que vengan ríos de bien. No te fíes de mi palabra, prueba a dar y te sorprenderán los resultados. A menudo los beneficios no provienen de aquellos a los que damos, sino de fuentes que apenas podríamos imaginar. Así que ábrete a dar a partir de hoy, y se te abrirán los caminos de la riqueza. Aventúrate en este principio universal. Aventúrate en ti mismo. Los principios universales siempre funcionan. A veces el retorno de dar ocurre muy rápidamente. A veces tarda más, pero ten la certeza. Dad y recibirás. Y recibirás mucho más de lo que ya has dado. Y cuando des, no lo hagas con el corazón lleno de miedo, sino con el corazón lleno de gratitud. Te sorprenderá ver cómo todo empezará a funcionar. Abre las puertas de las oportunidades en tu vida, donde un poco de lo que tienes a los necesitados, como dijo el gran maestro Jesús, dad y se os dará. Pruébalo. Te gustará. Mientras que algunos pueden sostener la opinión de que una gran parte de los ricos tienen el dinero para regalarlo, y que así es fácil para ellos. Yo diría que tienen el dinero en parte porque estuvieron dispuestos a darlo libremente. El dar ha llevado al recibir. Cuando das, envías un mensaje a ti mismo y al mundo de que eres rico, y estás en el flujo de la riqueza. También estableces un principio magnético que atraerá el dinero hacia ti. Como das, entonces recibirás. Da tiempo y recibirás tiempo. Da productos y recibirás productos. Da amor y recibirás amor. Da dinero y recibirás dinero. Este es un consejo que en sí mismo puede transformar tus finanzas. Entonces, ciertamente, nos ha pasado a muchos que damos dinero con preocupación y miedo. Preocupación y miedo porque podríamos estar en deuda o con gastos médicos y numerosas situaciones. Cuando das dinero con esa energía emocional, asocias ese dinero con malos sentimientos. Probablemente no quieres atraer más malos sentimientos. Así que probablemente no atraerás mucho más dinero. Segundo secreto. Descubra. El segundo secreto tiene que ver con un trabajo introspectivo. Es decir, de autoanálisis personal que te permite encontrar dentro de ti dónde están los posibles errores que no te permiten progresar financieramente. Hasta dónde y dónde te gustaría progresar. Para ello debes entender que tienes un cerebro que es literalmente una máquina de millones de veces más potente que un ordenador. Según la ciencia, nuestro cerebro procesa unos 400 millones de bits de información por segundo, pero solo nos enteramos de unos 2.000. Eso es algo realmente sorprendente. Y aquí es donde reside el secreto de abundancia y prosperidad. La clave es descubrir cuáles son los programas o creencias limitantes que te impiden alcanzar el éxito económico de tu vida. Para ello debes estar muy atento. En todo momento a tus pensamientos, tus sentimientos y tus palabras y tus acciones en relación a tu situación económica. Y solo después de identificarlo, podrás dar el tercer paso que es aceptar. Tercer secreto. Aceptar. La aceptación es quizás una de las acciones más complejas para muchas personas. La razón puede ser que interfiere con su ego o sus creencias son tan fuertes que no creen que sus propias creencias están interfiriendo o simplemente son circunstancias de la vida que deben ocurrir o se presentan por casualidad, descartando cualquier posibilidad asociada a su mente. La aceptación es una cualidad que no todas las personas poseen, pero solo aquellas que la poseen facilitan su proceso de crecimiento personal, porque de esta manera se abren mentalmente a la retroalimentación de los demás, o se analizan constantemente para identificar sus limitaciones y avanzar hacia el cambio. Y el hecho de que te hayan programado con ciertos paradigmas de culpar a los demás de tus resultados no es tu responsabilidad. Pero si lo serás y a pesar de que ya has descubierto cuáles son tus bloqueos, los aceptas y no te decides cambiar, a partir de entonces será tu responsabilidad. Así que actúa ahora y empieza a reprogramar tu mente para el éxito económico. Es justo aquí donde el tercer secreto será el punto final de tu cambio de creencias y resultados cuando se trata de dinero y es reprogramar. Cuarto secreto, reprogramar. Este es el cuarto secreto donde ocurre el milagro. Y hablando de milagro, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está el universo en todo esto? Dios, la energía divina, como prefieras entender en tu ser, nos ha dado todo. Ya puso un banquete para que nosotros decidamos qué universo tomaremos. Algunos toman algunas cosas, otros eligen otras y otros infelizmente no eligen nada. O teniendo la oportunidad, elegir mucho, eligen lo mínimo, porque es como si no se sintieran merecedores. Creo fervientemente que Dios no tiene preferencias superficiales y mucho menos es un Dios egoísta que da en unos y no en otros. Simplemente este libre albedrío de luchar o no por lo que queremos, recibimos a través de nuestras vidas información que va forjando nuestro carácter. Y es por eso que algunos tenemos un carácter de luchadores forjando grandes logros en la vida y otros que se rinden fácilmente incluso ante las primeras adversidades para que te reprogrames. Es necesario que entiendas que la información positiva y negativa a la que fuiste, expuesto conscientemente o inconscientemente a lo largo de tu vida, programó tu mente de tal manera que tus resultados actuales se deben a este programa mental. Por lo tanto, lo mejor y más rápida manera de reprogramarse es aplicando cada uno de los tres secretos. A estos, dar para recibir, descubrir y aceptar. Si tus resultados no son los mejores, es porque necesariamente tienes que corregir tus programas mentales. Empieza hoy, aplica lo que has aprendido y te sorprenderán los resultados. Empieza hoy. Si este video te ha ayudado de alguna manera, asegúrate de compartirlo con otras personas que también quiero vivir la vida abundante y extraordinaria que merecen. Gracias por quedarte hasta el final.